Contra el regalo del retón fácil Los regalo del perro ¡Ale sí! Encende la llama, mueve lo que te dio tu mamá Dale villana, ponme cara en mi encende la llama Pa' que crezcan las ganas No creo que pueda huelgar llegar a la cauda Encende la llama, mueve lo que te dio tu mamá Dale villana, ponme cara en mi encende la llama Pa' que crezcan las ganas Yo creo que pueda volver a llegar, a la vida voy a darle palta, oh, mi nalga es mi palta A mí me da el equipo en lo que veo, si te deseo, no me perreo, no quiero en tu judeo ni escuché Cantando en el corona, pues vamos a enloquecer, vamos a cortar el cansancio En su casa como en el gimnasio, despacio, pa' despacio No pa' compartir en la dueña de mi palacio, que no es un calorazo Y a la gente no gusta, ponte a bruta, vamos a partir con esto, que ahí sí se disfruta Nos llevamos en blanco, nosotros, nos cobramos Cuando no nos过入ete, no me perigo Pería de Lama Mueve lo que le dio tu mama Dale yana Me mareé de la llama Alguien cre initiated la canna Para nosotros, si fuera, busque de llegar a la cama Pería de la cama Mueve lo que le dio tu mama Dale yana Mi cara se pone la cama Alguien crepees la canna Nos nosotros, si fuera, busque de llegar a la cama Jedo, esto mira para mi pueblo Yo la invito para un entero, agarra por el mundo entero, a la piel la puerta yo cerro Allí que se nos pasa ni lo que puedo, allí me va a sentir Un poco de vida para un entero, yo la invito para un entero, agarra por el mundo entero, a la piel la puerta yo cerro Allí que se nos pasa ni lo que puedo, allí me va a sentir Eso no lo que apure, si no es que usted quiere en eso, ¿cuánto vale eso? No te grises cuando con ella yo te pienso, deja la pichada y dame eso Me hacen de la llama, mueve lo que te dio tu mamá, dale villana Me hacen de la llama, hay que crezcan las ganas, yo creo que puedas un pecado Me hacen de la llama, mueve lo que te dio tu mamá, dale villana Me hacen de la llama, hay que crezcan las ganas, yo creo que puedas un pecado Ready, a como decir un palito besito, menino amores Es el camuflaje, a como decirle ya, yo te arregue el can Para mí no hay, para mí no hay otra, no se preocupe, enseguida hay un pecado Yo creo que nadie le supe, ese se puede amar, el hierro es tu pe Le hago el pelo, trizo y pico al ser Me llaman, mueve lo que te dio tu mamá, dale villana Me hacen de la llama, hay que crezcan las ganas, yo creo que puedas un pecado Que era la cama, dale villana, mueve lo que te dio tu mamá, dale villana Me hacen de la llama, hay que crezcan las ganas, yo creo que puedas un pecado ¡Ale! 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 ¡Alessi! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja! ¡Los Reyes del Perreo! ¡Ale! ¡Sí! ¡Ja! ¡Los People! Esta es la segunda y andamos con gato Una amenaza en la música ¡Los Reyes del Perreo! Controlando el enero del ritmo ¡Fácil! ¡Ja! ¡Yo me back! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ja! ¡Ale!